Mi ex me quiere matar, al menos eso dice Que tiene mil maneras para lastimarte Mi ex me quiere matar, al menos eso dice Que tiene mil maneras para lastimarte Mi ex me quiere matar, al menos eso dice Que tiene mil maneras para lastimarte Porque me ha visto feliz, bailando en un solo pie Bailando de mil yasonera, fusionado con la parrandera Porque me ha visto feliz, y que no puedo entender Que parrandero es estilo de vida, y que no pa' que la bebida Yo soy parrandero, y eso es lo que quiero Hago feliz a mí, a quien me siga Con la música y una tela fría Yo soy parrandero, y eso es lo que quiero La melodía, inteligencia, el son es cosa mía El son de la calidad Mi ex me quiere matar, al menos eso dice Que tiene mil maneras para lastimarte Y hoy lo intento de nuevo, tal como el coyote Y por defenderme, se cayó pa'lante Porque me ha visto feliz, bailando en un solo pie Bailando de mil yasonera, fusionado con la parrandera Porque me ha visto feliz, y que no puedo entender Que parrandero es estilo de vida, y que no pa' que la bebida Yo soy parrandero, y eso es lo que quiero Hago feliz a mí, a quien me siga Con la música y una tela fría Yo soy parrandero, y eso es lo que quiero La melodía, inteligencia, el son es cosa mía El son de la calidad Buscar Y él, me quiere matar Por eso es lo que digo, que no vuelva a amar Y él, me quiere matar Yo soy parrandero, con o sin dinero Y él, me quiere matar Eso no es cosa mía Y él, me quiere matar Soy parrandero